Hoy en Noticias Wink anuncian acciones legales en contra de la ley de inmigración de Florida. Esta medida amenaza los derechos y el bienestar de muchos indocumentados. Además, residentes de Cape Coral están preocupados por la continua afloración de algas tóxicas en los canales de agua. ¿Qué dice la ciudad al respecto? En segundos le informamos. También pasajeros con destino a Cuba mostraron su descontento ante la falta de información tras cancelaciones y retrasos por parte de una aerolínea. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. La nueva ley de inmigración de Florida entró en vigencia durante el fin de semana y requiere que cualquier empleador privado con 25 empleados o más utilice el sistema eVerify. Gracias por sintonizar Noticias Wink. Los saluda Lisette Ceja. Y Natalia Girard. Los que se oponen a la ley creen que podría provocar una salida masiva de inmigrantes del estado. Sin embargo, el impacto de esta ley dependerá de cuán estrictos sean en su cumplimiento. Rodaris Richardson investigó cómo se llevará a cabo este proceso. Rodaris, adelante con este informe. La oficina del gobernador de Santis lo ha dejado claro. Me dijeron en una declaración que cita cualquier negocio que aproveche esta crisis de inmigración al emplear extranjeros ilegales en lugar de floridianos le caerá el peso de la ley. La pregunta es cómo el estado hará cumplir la ley y qué papel jugarán los policías locales, los oficiales y los agentes. A continuación, sus respuestas. La nueva ley de inmigración en Florida ya está en efecto. Y después de pasar una semana hablando con inmigrantes, algunos con documentos y otros no, está claro que el temor solo ha incrementado. Pues el mayor miedo es que tenga que un policía nos pare y que nos arreste y que nos deporten o que nos saquen de este país. Sepan que el estado de Florida no puede deportar a nadie, pero la nueva ley de inmigración en Florida permite al estado castigar a las personas que contratan trabajadores indocumentados y también a aquellos que los traen al estado. Contacté a la Patrulla de Carreteras de Florida para conocer si la agencia tiene algún protocolo nuevo cuando se trata de entrar en contacto con personas indocumentadas. Nadie estaba disponible para una entrevista en cámara, pero dijeron en un comunicado, las autoridades serán informados, capacitados con respecto a las nuevas leyes y su aplicación si corresponde. Y la policía de Fort Myers dijo, la forma en que actualmente vigilamos seguirá siendo la misma aquí a nivel local. Estamos aquí para servir y proteger a toda nuestra comunidad. A pesar de la nueva ley y del miedo, Ovid ratifica. Yo no quiero regresar a mi país porque en realidad, no es porque tal vez no me sienta seguro porque en el país de uno hay inseguridad y pues mucho por qué hablar, mucha necesidad. Entonces la necesidad es lo que nos obliga a estar en este país para quedarnos en este país. Prefiere quedarse aquí donde tiene un trabajo, pero queda por ver si podrá mantener ese trabajo y permanecer en el suroeste de Florida en los próximos días, semanas o meses. Y sepan que el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida se encargará de la mayoría del cumplimiento de esta ley. Regreso con ustedes. Gracias Rodaris. La mujer acusada de matar a un padre y a sus dos hijas mientras manejaba bajo los efectos del alcohol, compensará ante la corte mañana. Annie Marie Lang está acusada de homicidio involuntario y de conducir a más de 100 millas por hora en el condado Henry. Los investigadores dicen que chocó contra el auto en Edino Galindo cuando salía de su casa en retroceso en el 2021. Sus dos hijas, Kiana Galindo de 13 años y Ariana Galindo de 15 años también estaban en el auto. Galindo y Ariana murieron en la escena mientras que Kiana murió después de ser trasladada al hospital. Y una mujer de De Soto está muy agradecida con las autoridades porque la ayudaron a recuperar su casa rodante. Y es que gracias al trabajo de los agentes de la oficina del Alguacil del Condado de Soto, ella tiene nuevamente su remolque robado. Sin embargo, las autoridades aún buscan al responsable de este hurto. Se informó que se trata de Jeffrey Collier Crocker. Si usted tiene información que pueda ayudar a resolver este caso, contáctese con los agentes de Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS. Y recuerde que su identidad será anónima. Llegó el momento de hablar sobre el clima y querremos saber cómo estarán las temperaturas para el día de mañana. Exactamente. Y para responder eso, está con nosotros Juliana Mejía con el primer pronóstico del tiempo. Feliz Día de Independencia. Espero que hayan tenido un gran día. Desafortunadamente, en los próximos días, la mayoría del sur del país estará más caluroso que el promedio. Y también esto incluye todo el del estado de Florida. Otra vez para los próximos 6 a 10 días. Aquí puede ver, aquí en Fort Myers, específicamente, nuestras temperaturas máximas continuarán por encima del promedio cada día hasta el principio de la semana que viene. 96 grados hasta lunes. Y tendré más detalles y su pronóstico extendido en algunos minutos en mi pronóstico completo. Gracias, Juliana. El Departamento de Salud de Florida emitió una advertencia de enfermedades transmitidas por mosquitos en todo el estado luego de 4 casos confirmados de malaria en el condado Sarasota. Los síntomas de la malaria incluyen fiebre, fatiga, náuseas, dolor de cabeza y cuerpo. ¿Cómo podemos protegernos de esta enfermedad? Se recomienda no salir en las horas de la mañana ni en las horas de la tarde. También utilice repelentes de mosquitos. Lleve consigo pantalones largos y camisas de manga larga. Y por otro lado, el condado Collier también ha estado investigando casos de malaria. Colocamos una trampa en el campo y luego recolectamos mosquitos durante la noche. Tomamos esos mosquitos y separamos a los mosquitos hembra, que son las que propagan la malaria. La malaria solo la transmiten los mosquitos anófales. Y estos están aquí en el condado Collier. Ahora tomaríamos esos mosquitos y los moleriaríamos, por decirlo así, en un tubo. Y luego haríamos una prueba de ADN y esto indicaría una infección de malaria. Según la especialista, los mosquitos son el animal más peligroso que tenemos en el planeta y por ello la agencia se encarga de proteger la salud pública de la comunidad. Residentes en Cape Coral están preocupados por la continua afloración de algas tóxicas en los canales de agua que colindan con las casas. Ante esto, la ciudad informó que se instaló cortinas de burbujas para detener dicha afloración. Pero ellos cuestionan el efecto. La ciudad responde que sí funciona. Estas cortinas están diseñadas para desviar las algas que fluyen del río Calusahachi para que no entren a los canales. Sin embargo, las alas, las olgas mejor dicho, no solo llegan del río, sino que se pueden formar desde las profundidades de los mismos canales. Ante esto, la ciudad decidió instalar más cortinas de burbujas. Pasajeros de la aerolínea Charter con destino a Camwey, Cuba, mostraron su descontento ya que dicho vuelo fue cancelado este fin de semana. Jané González nos explica a qué se debió el retraso y las reacciones de los pasajeros. Muy buenas tardes. Supuestamente el problema surgió después de la rotura de un avión que cubriría dos vuelos hacia República Dominicana y hacia Cuba. Desde entonces se han reportado varias cancelaciones y retrasos. Queremos volar, queremos volar, queremos volar. Son aproximadamente 150 pasajeros del vuelo 522 de la aerolínea World Atlantic. Lo que estamos es el sábado, ustedes son unos cuantos de respeto. Ahora mismo, y si no, que es la gana. Ya sé lo que está pasando. El vuelo, charteado por Aerocuba, saldría de Miami a las 5 de la tarde del domingo con destino a Camagüey. Sin embargo, fue retrasado y luego cancelado. El primero dijeron que hubo un problema de un derrame de combustible por el cual nos atrasamos y Cuba no aceptó el vuelo. Fue la primera versión. Después nos dijeron que esa aeronave en la que nosotros íbamos a viajar estaba con problemas técnicos. Cosa que vimos que era mentira porque nos trataron de sacar de adentro de la red restringida para mandar el vuelo que iba hacia Varadero. Para esta familia de Orlando con tres niños, la noche fue muy dura, durmiendo en el suelo del aeropuerto y sin los alimentos de los menores. El abastecimiento que traíamos lo traíamos por el tiempo que íbamos a estar aquí en el aeropuerto y nadie ha venido donde estamos nosotros ni nos ha dicho necesitan algo. Este señor necesitó atención médica después de tantas horas varado en el aeropuerto. Esta mañana los viajeros comenzaron a cuestionar a los representantes de la aerolínea, quienes llamaron a la policía para que controlaran el orden. Un par de horas después, eso fue lo que le dijeron a los pasajeros. Volar hoy a cinco, segunda opción es no volar, es decir, no quiero volar. Entonces yo como la ingeniería, yo no devuelvo dinero porque uno está teniendo con el aeropuerto, pero todo va a ser responsable por eso. De acuerdo al representante, la solución fue poner al vuelo que se dirigía hacia Camagüey por delante de este vuelo que supuestamente saldría a las 11 de la mañana con destino a La Habana. Y tengo mi boleto para las 10 y media, estamos contentas. El vuelo salió a las 10 y 40 de la mañana desde aquí de Miami rumbo a Camagüey. Sin embargo, las personas que viajarían en este avión en ese mismo horario con destino a La Habana tendrán que esperar a que el vuelo regrese desde Cuba. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Jani González, Noticias Univision. Y al regresar anuncian acciones legales en contra de la Ley de Inmigración de Florida que según ellos amenaza los derechos y el bienestar de las personas en el estado. También el IRS emitió una advertencia sobre una nueva estafa de reembolso de impuestos. Le decimos de qué se trata después de la pausa.